Desde mi niña siempre actué con timidez Con la miedo de decir todo de una vez Tengo un sueño en mí que brillando está Lo dejaré salir, por fin, tú sabrás Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Sabes lo que es estar en esta oscuridad Con el sueño de alcanzar, ser estrella y brillar Si parece ser tan lejos soy de aquí Tengo que creer en mí, solo así sabré Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Eres esa voz que avisa en mí, por eso estoy contando Quiero encontrarte, voy a encontrarte Eres lo que falta en mí, canción dentro de mí Quiero encontrarte, voy a encontrarte Quiero encontrarte, voy a encontrarte Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brilla en mí No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy